La sala penal vamos a escuchar entonces, y tenemos enlazados al procurador, justamente antiterrorista Milko Ruiz. Gracias por estar con nosotros. Gracias Sebastián. Bueno, hemos escuchado las palabras, cierto, de la sala penal que dice que en el 2017, me parece, no hubo ningún tipo de apelación ni ningún tipo de respuesta en el fallo dado contra Morote en aquel instante. ¿Es eso, bueno, certero de parte de la sala? A ver, quiero primero precisar lo siguiente a la opinión pública, es lamentable que tengamos jueces que apelan a desinformaciones y quieren confundir a la población, pero yo asumo esos costos, ¿no? Yo asumo esos costos, son costos a los cuales pues tengo que asumirlos por decir la verdad. Así que lamento esa posición de esa sala que desinforma y que desorienta a la opinión pública. ¿Qué es lo que ha pasado? Me hubiera gustado que también tengan esa misma actitud cuando Guzmán y los demás los ofendieron en las audiencias, les gritaron como es de público conocimiento y no hicieron absolutamente nada. Pero lo que ha pasado es lo siguiente, el tema de las medidas de coerción personal como es el arresto domiciliario, esas son competencias exclusivas del Ministerio Público. Por tanto, eso lo sabe cualquier estudiante de derecho, ¿no? Me sorprende que un juez superior no lo sepa. El hecho de que diga que la Fiscalía y la Procuraduría no cuestionaron una medida de coerción personal, es un tema que le corresponde en todo caso a la Fiscalía que tendrá que emitir el pronunciamiento respectivo y en todo caso es un tema que le compete a ellos. Los procuradores como parte civil no están facultados a intervenir en medidas de coerción personal como son los arrestos de medidas. Pero pese a ello, yo no puedo, como parte civil, estar de bases cruzados y no hacer uso de mi derecho constitucional a la crítica de resoluciones judiciales. Si bien es cierto, estoy prohibido por ley para intervenir, porque eso le corresponde al Fiscal, pero puedo criticar las resoluciones como lo estoy haciendo. Pero el Poder Judicial no puede malinformar y dar competencias que no le corresponden a las partes en los procesos. Ese es un punto. Segundo punto, esa resolución que el juez del colegiado A, de que es el juez superior, manifiesta, fue revisada por ese mismo juez, porque fue materia de grado, ¿no? O sea, apeló, fue materia de grado, fue revisada y fue confirmada por ese propio colegiado. Ese propio colegiado ha declarado firme esa sentencia, pero ese no es el fondo del asunto, le digo a la opinión pública. El Poder Judicial ha decretado el arresto domiciliario. Ellos son los responsables con el Ministerio Público del arresto domiciliario. Ok, entonces, procurador, usted me está diciendo entonces que usted no podía haber hecho nada en ese momento, salvo, digamos, una especie de participación en los medios, ¿cierto?, o a la opinión pública, como está haciendo ahorita. En las medidas de cohesión personal interviene el Ministerio Público, eso dice la ley. Ahora, el tema que nos ha conllevado ayer no es este tema por el cual el juez trata de dirigirlo y desinformar. El tema de ayer fue el tema de la ejecución de ese arresto domiciliario que ya esos jueces lo habían decretado. En eso, el Ministerio Público ha interpuesto su recurso, nosotros hemos hecho, a pesar que hemos sido, ahí están los videos, en Justicia TV, hemos sido impedidos de intervenir porque no estamos facultados para intervenir en estas medidas de cohesión, pero aún así hemos hecho derecho a nuestra crítica en esos juicios. Entonces, el Poder Judicial ha emitido una ejecución que yo tengo derecho a reclamar en clara contravención y violación a los requisitos, que el Ministerio Público ya lo ha apelado porque él es el responsable y el facultado. Eso es lo que he dicho y estoy criticando y ese es mi derecho. Pero yo quiero aclarar un tema, Sebastián, acá. El tema de fondo del arresto domiciliario, de la prisión preventiva, de la compañía, ese no es el tema de fondo del Tarata. Yo emplazo a ese juez, yo emplazo a ese juez para que en 15 días emita una sentencia en el caso Tarata. Ese es el fondo, porque aquel fondo es que ya hay una sentencia. Ese caso tiene cinco años en el Poder Judicial y es inaceptable que tengamos jueces incapaces que en cinco años no puedan emitir una sentencia y convaliden los heces de prisión preventiva. Procurador, lo que usted me está diciendo es que ya no hay más que hacer por ningún lado, ni por el lado, digamos, de las partes, ni por el lado de la fiscalía, sino más bien eso ya está para que se dé, digamos, una sentencia. No hay por dónde avanzar. El arresto domiciliario, el arresto domiciliario de ejecución, lo hemos cuestionado y el Ministerio Público, que es el facultado, ha interpuesto su recurso de nulidad ahí impugnado. Lo que dice el juez no es falso. Ahora, el tema de fondo, y vuelvo a reiterarlo a la opinión pública, más allá del tema de arresto domiciliario de prisión preventiva, que son importantes, pero que no es el fondo del caso, exijo al Poder Judicial a que en 15 días se emita una sentencia, porque si no, ellos van a ser responsables de la libertad absoluta de Morote y Liendo Gil. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, fuertes palabras para con el Poder Judicial. Gracias, Procurador Milko Ruiz, estaba con nosotros entonces. 15 días para que emita su sentencia en este caso de Taranto. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con Rumbo Económico. ¡Gracias!